Para continuar, veremos los antecedentes de la ilustración. Podemos ver vestigios de la ilustración desde los egipcios, en el libro de los muertos del siglo XV a.C. y el papiro de Ani, que probablemente ejercieron alguna influencia en la fabulosa biblioteca de Alejandría, donde la tardía cultura egipcia se reunió con la naciente cultura clásica. En los fragmentos de los rollos ilustrados que aún se conservan, la composición utiliza numerosas ilustraciones, pequeñas, sencillas y frágiles, dibujadas en el texto. La frecuencia con que éstas aparecen crea una secuencia gráfica de movimiento, algo similar a los actuales dibujos animados. Se sabe que tanto los griegos como los romanos diseñaron e ilustraron manuscritos, pero muy poco sobrevivió, tal como el Vergilio Romano. Más adelante, durante la Edad Media, aproximadamente, los lenguajes regionales, las costumbres y las divisiones geográficas de Europa fueron reformándose y evolucionando. La función de la ilustración en la Edad Media fue de vital importancia, puesto que los únicos que sabían leer pertenecían a las claves privilegiadas, junto con los escribanos. Sin embargo, las imágenes ilustradas ayudaron a convertir paganos a la cristianidad. Factor importante fue la pérdida de la fe cristiana, que se venía dando y que por medio de los escritos sagrados se convirtió en el principal estímulo para la preservación de los libros. Los llamados libros iluminados, en el sentido más estricto, son manuscritos adornados con oro y plata, realizados manualmente. Así el empleo del decorado gráfico ilustrativo se volvió sumamente importante y estos manuscritos se realizaban con extraordinario cuidado y sensibilidad del diseño. La producción era costosa y tomaba mucho tiempo. Los colores se hacían con base de mezclas con distintos materiales y sustancias, tanto minerales, animales y vegetales. Otro aspecto importante fue el aporte de los celtes, con sus dibujos abstractos y complejos, donde integraban diseños ornamentales y geométricos, lineales, con esas texturas visuales, lo que está poniendo colores puros y vivos, con ejemplares como el libro de Dodo, de finales del siglo VII, el Catach, de San Columbus, de finales del siglo VI, el Códice de Amantius, una copia del Códex de Gravior, del siglo VI, el Códex Uceranius Primus, de mediados del siglo VII, entre otros. Con el transcurso de las décadas, se fueron incluyendo los libros grandes iniciales, llamadas capitulares. Se muestra una necesidad de integrar las letras iniciales con el resto del texto. Mezclaron también estas letras con dibujos de figuras y animales, y así surgió una fusión entre las letras, las ilustraciones y las ilustraciones de página entera, y el diseño en general de las páginas, conformando así grandes libros realmente elaborados. Más adelante, durante el Cariolingio, gracias a la incentiva de Carlos Magno, se dio a la renovación gráfica general, pues se fomentó la cultura y las artes. El alfabeto se reformó exitosamente, y como modelo se seleccionó la escritura común del periodo antiguo tardío, y se modeló en un tipo de escritura ordenado y uniforme, llamado Cariolingio Minúsculo, alfabeto precursor del alfabeto contemporáneo de Caja Baja. El arte medieval fue el precursor de la ilustración de libros impresos. Las ilustraciones que se hacían acompañaban temas religiosos como la Biblia y los libros de horas. El conocimiento de las artes estaba segmentado por el clero y la sociedad feudal. Los libros que se realizaban se denominaban miniaturas por el uso del pigmento llamado Minio, que daba colores planos y brillantes. Mientras tanto, en China fue donde se creó la impresión con placas de madera y siguió durante tres décadas antes de que aparecieran los tipos móviles en Occidente. La producción de manuscritos iluminados continuó durante el siglo XV y hasta las primeras décadas del siglo XVI, pero este arte que duró aproximadamente mil años, estaba condenado a la extinción por el advenimiento del libro tipográfico. En 1440, con la invención de la imprenta del alemán Gutenberg, se dio un salto abismal para la producción de libros, en los cuales se integraron de manera mucho más eficaz y fractible las ilustraciones que acompañaban los textos. Con la invención de la imprenta, se redujo considerablemente la actividad de los iluminadores, puesto que muy pronto empezaron a utilizar iniciales y estampas grabadas por distintos procedimientos. Existen en esta época ilustraciones de grabados populares de escaso valor artístico, pero también existen libros impresos por Artun Kordor o Aldo Emanusio, por ejemplo, que se hicieron famosos por su calidad como la Biblia Pauperum. El desarrollo del primer libro tipográfico alternado con ilustraciones fue el del agricultor Böhmen, impreso por el alemán Albert Friedster, alrededor de 1460, usando la misma técnica de Gutenberg en las placas de madera. En el siglo XV, la tradición de la impresión de Naipres estaba en su apogeo, cuando un artista, cuyo nombre se no se conoce, desarrolló los primeros grabados con placas de metal, o también llamado intagrido. El empleo del grabado como medio de producción de ilustraciones se popularizó aún más en el siglo con trabajos ejecutados por Alberto Durero, a quien después se le conocería como el maestro del grabado, y con los grabados, el poder difundir el conocimiento a la gente que no sabía leer apoyó mucho. Aunque la ilustración tomaría algunos fines políticos y de propaganda, hubo quienes buscaron darle un buen enfoque y dignificar el proceso, como lo hizo Rubens, aunque fue considerado como arte, o el caso en el siglo XVII de Comenio, llanamos Comenius. Comprendió y dio gran importancia al libro de texto ilustrado, y a la imagen como medio para amenizar el aprendizaje del niño y estimular su imaginación. En 1796, Alois Schneider, un alemán tal como Gutenberg, crea una nueva técnica en materia de impresión, la litografía. Utilizando el principio de que el agua y el aceite se repelen, el dibujo era realizado sobre una superficie de piedra plana, con un crayón, pluma o lápiz de aceite, y se aplicaba la tinta. Este proceso adicionalmente se le pudo añadir color. En la época moderna, muchos artistas han reanimado el arte de la ilustración, siguiendo los movimientos y tendencias artísticas del momento. A continuación, algunos de los pintores y maestros de la ilustración del siglo XVIII. Por ejemplo, François Bouchard, un pintor francés del rococó, que empezó como ilustrador de libros y fue un magnífico pintor, logrando plasmar su época. Otro es Jean-Henor Fragonard, un pintor y grabador francés del estilo rococó, cuyo estilo fue distinguido por la exuberancia y el hedonismo. También está Thomas Peeweck, ilustrador inglés de grandes obras como British Beards, La fábula de Sopo y A General History of Quadrupeds. También está James Gilray, famoso por sus aguafuertes, basados en las sátiras políticas y sociales. También en Japón está Katsushika Hokusai, pintor e ilustrador japonés que realizó magníficas ilustraciones, y el que puede ser considerado como el padre del manga. También tenemos a Noh Damiya, fue un caricaturista, pintor, ilustrador, grabador, dibujante y escultor francés de la época realista. También está William Morris, arquitecto inglés, maestro textil y fundador del movimiento denominado Arts and Crafts. Y cómo olvidar a Gustave Doré, artista francés, pintor, escultor, ilustrador, y fue el que realizó las ilustraciones de grandes obras como Fue Inferno, La Divina Comedia de Dante, Rhyme of Function, Mariner, Pearls, Fairy Tales, entre muchas otras. La época victoriana en Inglaterra y el siglo XIX en general es el verdadero clímax de la ilustración en los libros. Debido a la industrialización e introducción de nuevas técnicas en la producción, los libros pasarán de ser un artículo de lujo a poder ser consumidos por el público con menores recursos económicos y nivel cultural. Vemos así cómo se introduce el color en las ilustraciones, en un comienzo a mano, lo que facilita la aparición del llamado picture book, que se compone, en su práctica totalidad, de imágenes. La aparición de los folletines o seriales también facilita la aparición de unos nuevos artistas, los caricaturistas, que como George Croshank, también son ilustradores de libros. Otros ilustradores famosos de la época son William Blake, poeta, pintor y grabador inglés, John Doyle, ilustrador irlandés, Edward Lear, escritor, ilustrador y artista inglés, gran ilustrador de la naturaleza y conocido por sus ilustraciones para niños, John Tenniel, dibujante británico, que dibujó más de 2.000 viñetas y especialmente caricaturas para la revista Punch, en la segunda mitad del siglo XIX, aunque es más reconocido por sus ilustraciones para las aventuras de Alice en el País de las Maravillas, y a través del espejo y lo que Alice encontró allí, ambas obras de Lewis Carroll. También Charles Henry Ross, caricaturista y escritor inglés, creador de Alice Lauper, una de las primeras caricaturas del Reino Unido, que salía en Judy, la competencia de la revista Punch. Enrico Masanti, ilustrador italiano que ilustró la primera edición de Pinocchio. Mabel Lucille Atwell, ilustradora británica cuyos trabajos usaron para muchas tarjetas postales. En 1851, con la invención de la cromolitografía, las imágenes se llenaron de color y propiciaron la llegada del cartel publicitario, utilizando las grandes obras creadas previamente, coincidiendo a finales del siglo con un auge de las artes decorativas y el nacimiento del art tubúo. Durante el siglo XIX, nombres destacados en el mundo de la ilustración son Jules Chérette, pintor y litógrafo francés que se convierte en un maestro del arte del cartel, Alphonse Mucca, pintor y artista decorativo checo, ampliamente reconocido por ser uno de los máximos exponentes del art nouveau, Henri de Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés famoso por la representación de la vida nocturna parisina de finales del siglo XIX. Se lo enmarca en la generación del postimpresionismo. Arthur Rackham, ilustrador de libros inglés, uno de los mayores ilustradores en la época de oro de la ilustración de libros británica. Aubrey Bersley, artista y pintor y ilustrador británico, uno de los más notables críticos de la sociedad victoriana, satírico e implacable, sobra de esperto, admiración y escándalo. De 1861 a 1865, la guerra civil estadounidense fue la primera en ser fotografiada, pero el papel del ilustrador en esta fue la de capturar los momentos y plasmar las ideas que se querían expresar. En los años posteriores surge el boom de las historietas gráficas, en un principio dentro de los periódicos y revistas, dirigido hacia los adultos y haciendo uso de la exageración de rasgos, un tipo de ilustración ya no tan precisa como era la de sus antecesores. Y surgen personajes como Crazy Cat, en 1913, del estadounidense George Harriman, y como es el caso de Richard O'Colt, Rodolf Dirks, Winsor McKay y Bob Fisher, los cuales crearon grandes historietas. Explota la primera guerra mundial en 1914. La ilustración fue usada como una herramienta para reclutar gente y mantener a la sociedad en sus actividades. Al acabar la guerra, en 1918, surge en 1920 el movimiento Arte Co., con un gran entusiasmo por la modernidad. Uno de sus más grandes exponentes fue Adolp G. Marie Mouron, mejor conocido como Cassandre, un cartelista y diseñador gráfico francés de origen ucraniano, utilizando figuras geométricas y buscando mantener la estética junto con el italiano Severo Posatti. Estos definieron parte de la estética de la época. También hubo una gran evolución del cartel por su uso para la difusión y venta de los productos. A finales del siglo XIX, la fotografía se había incorporado como recurso para la reproducción de imágenes y a lo largo del siglo XX se desarrollaron aún malas técnicas de impresión, lo que acabó por dar una libertad total al ilustrador, ya que se hallaba limitado por las posibilidades de unos cuantos procedimientos gráficos, ya que, fuera cual fuera la naturaleza del diseño, era fácilmente reproducible de forma fácil y en gran cantidad desconsiderada la época de obra de la ilustración. Algunos de los ilustradores de esta época son Howard Peel, ilustrador estadounidense, uno de los más populares, Edmund Dulac, ilustrador francés y británico, K. Rizmo Neeson, ilustrador danés, que hizo varias colaboraciones con Walt Disney. Continuando con la historia, el cine y la animación se apoderaron de la industria, pero como la calidad de la fotografía aún no era muy buena para la realización de los pósters, se utilizó la ilustración y podemos apreciar joyas de los pósters como lo es el póster de Metrópolis. En 1919 aparece la animación de Félix el Gato, creado por Pat Sullivan y Otto Mesmer. Todas las animaciones en un principio debían ser diseñadas como ilustraciones. En 1928 aparece el libro Millions of Cats, ilustrado por Wanda Gah, innovando en los libros para niños con sus magníficas ilustraciones y cómodos, aunque el boom de este tipo de libros será posteriormente. En 1938 aparece Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, creando un personaje popular. En este año aparece también la película de Walt Disney, Blanca Nieves, con grandes avances en color, tratamiento de fondos y planteamiento de personajes. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y surgen las campañas de Adolf Hitler, estas orquestadas por Joseph Goebbels, las cuales buscaban dar una mala imagen a la comunidad judía y exaltar el nacionalismo alemán, y la propaganda de los aliados fue crear a nobles líderes. Tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Civil Española se diseñaron infinidad de carteles. Por otro lado, el desarrollo y la producción industrial aumentaron la demanda publicitaria, y la gran variedad de productos exigieron la diferenciación de cara al público, mediante la imagen y la topografía específica para cada marca. Tanto durante como después de la guerra, hubo varios ilustradores que pudieron mostrar la realidad de estos tiempos, a través de sus trabajos, tales como Norman Rockwell, ilustrador estadounidense que logró reflejar en su obra la cultura estadounidense, en realidad el sueño americano. También está Boris Arzivashiv, ilustrador estadounidense y ucraniano, un aproximamiento más surrealista de la ilustración y enfocado mucho más a las máquinas. También está el ilustrador belga Eber Mühlen, el cual hizo también un avance al modernismo. En 1963 se publicó el libro Where the Wild Things Are, escrito e ilustrado por Maurice Etnack, y un punto de referencia para los libros ilustrados para niños. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la sociedad comunista de Polonia, se comienzan a crear imágenes más conceptuales. Surge la escuela polaca de cartel. Los diseñadores gráficos se unen con los productores de películas, escritores y artistas de las bellas artes, lo cual se puede apreciar en las obras de Tadeusz Striekowski y Henry Tomaszewski, expresando los sentimientos de la nación polaca. Esto conlleva a que en 1964 se hace en Varsovia la primera bienal del cartel internacional, y en Will Will Love, cerca de Varsovia, se establece el Museo Museum Plakatu, primer museo dedicado al cartel. En contraste con el apoge del cartel en Polonia, donde el movimiento fue apoyado por agencias gubernamentales, en Estados Unidos surge un movimiento del cartel apoyando al movimiento hippie que surgió en San Francisco en 1967, creando una serie de imágenes psicodélicas. En estos años se encuentran ilustradores como Lanny Sommis, David Lanz Coins. En esta época, las obras descriptivas realistas y tradicionales prevalecieron en el diseño gráfico estadounidense. La edad de oro de la ilustración estaba llegando a su fin. Las mejoras en la fotografía y del papel de impresión fueron la causa de su declive. La desviación de la concepción de la ilustración tuvo un enfoque más conceptual, un movimiento que inició un grupo de artistas de Nueva York, compuesto por Seymour Schwartz, Milton Glaser, Raymond Ruffin y Edward Sonnen. Ellos crearon la revista Posh Pink Graphic, y en la que participaran artistas como James McMullen y Paul Lavis. Estéticamente, el agitado comienzo y evolución del siglo XX dio alas a los creadores. El mundo visual se enriqueció con las propuestas del cubismo, surrealismo, expresionismo, abstracción geométrica, pop art, etc. En los años 60, la psicodelia portó un mundo de imágenes que estamos abriendo aún hoy en día. Uno de los trabajos interesantes es el de Richard Hess. También está el trabajo de John Berg, junto con los discos que hizo para Columbia en sus diversas portadas. En 1984 sale la primera computadora de Apple, lo que empieza a revolucionar el mundo digital. Esto conlleva también a modificar los procesos de impresión y en un futuro también modificar el dibujo tradicional a través de las pen tablets. Algunos de los ilustradores tradicionales no pueden ya recordar el tiempo cuando no había computadoras. Hoy en día hay que ilustrar para internet y los nuevos contenidos que vayan apareciendo. Hoy en día no hay únicamente empresas, sino cada persona de forma individual puede expresarse y mostrar su propio mundo fantástico y creativo. ¿Cuál es el futuro de la ilustración? No se sabe, pero se espera algo magnífico de esto. Gracias. 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 Gracias.